El Estado es una mafia. Los políticos proceden del estrato más amoral de la sociedad. Europa está económicamente estancada porque se ha llenado de keynesianos. Estos son algunos de los titulares que dejó Javier Milei en la televisión italiana. Veámoslo. En su reciente visita a Italia, Javier Milei ha sido entrevistado por Rete4, una televisión privada del grupo Mediaset. Y esta entrevista, que se ha desarrollado en un tono bastante distendido, les ha dejado a los espectadores italianos algunos mensajes clave dentro del pensamiento liberal libertario. Primer mensaje clave. El Estado es una mafia, una organización criminal. En este punto, por cierto, Javier Milei, sin explicitarlo, comienza a desarrollar la teoría del economista Marku Rolson de la diferencia entre los bandidos itinerantes y los bandidos estacionarios. Según Marku Rolson, el Estado surge porque en algún momento un grupo de bandidos cae en la cuenta, que les resulta más provechoso, más interesante, más rentable atracar establemente a un mismo grupo poblacional, en lugar de ir atracando como nómadas, como bandidos itinerantes, a distintos grupos poblacionales dispersos. Así, cuando una banda de ladrones se convierte en bandidos estacionarios, es decir, en criminales que atracan, que expolian recurrentemente a su población, adquieren incentivos a cuidar a sus víctimas, como el pastor cuida a las ovejas para luego esquilarlas. De entrada, los bandidos estacionarios tienen que proteger al grupo poblacional que están atracando ellos de otros bandidos itinerantes. Porque si otros bandidos atracan a esa población, el bandido estacionario ya no podrá volverla a atracar, o quedará una menor porción del botín. A su vez, el bandido estacionario también ha de restringir que los individuos se peleen, se roben, se maten entre sí. Porque toda violencia interna redunda en una destrucción de riqueza, y menor riqueza es menor botín potencial para el bandido estacionario. No sólo eso, el bandido estacionario, en la medida en que se convierte en un atracador de largo plazo de ese grupo poblacional, también tiene incentivos a que ese grupo poblacional desarrolle su productividad. Porque cuanto más ricos sean los ciudadanos a los que atraca estructuralmente, mayor será su botín. Por tanto, el bandido estacionario puede tener incentivos a suministrar determinados bienes públicos dentro de ese grupo poblacional, para aumentar su productividad y, por tanto, el botín del que se puede apropiar. Y también tiene incluso incentivos a comprar voluntades, por ejemplo, a través de redistribuciones de renta dentro de ese grupo poblacional, para legitimar a largo plazo su expolio sobre esa población. Pues bien, cuando Javier Milei dice que el Estado es un bandido estacionario, está haciendo referencia a esta importante teoría de Mancur Olson, que, por cierto, ya tratamos en un vídeo anterior. Segundo mensaje fundamental. Los políticos no son el reflejo, no son el espejo de la población. Los políticos proceden de los peores, de los más psicopáticos, estratos de la población. A veces se suele apenar, con razón, a la famosa frase del historiador católico Lord Acton, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, para justificar por qué los políticos, una vez llegan al poder, se comportan normalmente de las peores formas imaginables. El poder los ha terminado corrompiendo. Y, desde luego, el poder corrompe. Pero esa no es toda la historia. No es que los políticos que llegan al poder sean políticos honestos, íntegros, abnegados, sacrificados por el interés general y que luego, dentro del poder, se terminen corrompiendo. No. Lo que suele suceder es que al poder llegan los peores políticos posibles. Esta es una hipótesis que expone Hayek en camino de servidumbre y a la que, implícitamente, de nuevo, Milei está apelando. En el acceso a la política hay un proceso de selección adversa. No toda la población tiene la misma probabilidad de llegar a un puesto de poder. Quienes tienen una mayor probabilidad de acceder a puestos de poder son aquellos que sean más hábiles mintiendo, manipulando, traicionando, confabulando, pisoteando... Que tengan, en el fondo, muy pocos escrúpulos morales. Que antepongan su ambición personal a cualquier otra consideración. Que estén dispuestos a ensuciarse las manos tanto como sea necesario para eliminar a otros competidores políticos que tengan algunos mayores escrúpulos que tú. Ser ruin en política es una ventaja competitiva y, por tanto, los más ruines tienden a ser los que llegan al poder. No es que el político no refleje nada de la sociedad que lo ha elegido, desde luego. Pero tampoco pensemos que el político es el ciudadano promedio de esa sociedad. El político suele proceder de la parte más amoral de esa sociedad. Pero claro, aquí el gran elefante en la habitación es obvio. Milley ahora mismo es un político. Por tanto, obviamente, cabe preguntarse si Milley es una de esas personas amorales, sin escrúpulos, traicioneras, que son las que tienden a llegar al poder. Y esta es una pregunta que, evidentemente, el entrevistador le formula. Pese al intercambio jovial y bromista, Milley no llega a responder verdaderamente a esta cuestión. A la cuestión de si Milley, siendo Estado, es igual a todos los políticos que le han antecedido. Y, en cualquier caso, aunque Milley hubiese respondido, aunque hubiese tratado de argumentar por qué no lo es, Milley podría estar manipulándonos como un político muy experimentado. A la hora de la verdad sea el paso del tiempo, quien nos dirá si Milley es una excepción, una excepcionalidad, algo que ha conseguido infiltrarse en el sistema para destruirlo desde dentro, como él mismo dijo en esta entrevista, o si Milley, en cambio, es un político más que nos ha estado engañando a muchos. Como digo, sólo el tiempo lo dirá. Muchos podemos tener la esperanza de que no sea así, pero siempre hay que estar vigilantes y mantenerse escépticos. Y el tercer y último mensaje que me gustaría destacar de esta entrevista es probablemente el que ha tenido una mayor repercusión en redes sociales. El entrevistador le pregunta a Javier Milley si se arrepiente, si se avergüenza de haber sacado en campaña la motosierra, y Javier Milley le dice que no, que todo lo contrario. Y en este punto el entrevistador le corta y le dice, pero todo esto que usted me está describiendo es justo lo contrario de lo que estamos haciendo en Europa. ¿No será usted y su gobierno quienes se están equivocando, quienes están tomando malas medidas económicas? Atención a la respuesta de Milley. ¡Más allá de lo que en la jerga de las redes sociales podríamos llamar el zasca de Javier Milley al entrevistador! Es curioso como desde Europa queremos darle lecciones a todo el mundo sobre cómo crecer, sobre cómo impulsar el crecimiento económico de sus sociedades, cuando efectivamente Europa es una región estancada económicamente. Es verdad que es una región rica, diferencialmente rica, pero porque en el pasado crecimos mucho. Y en el pasado crecimos mucho con gobiernos bastante más pequeños que los actuales. En definitiva, aparte de cuáles terminen siendo sus resultados como presidente de Argentina, todavía es muy pronto para evaluarlo, apenas lleva dos meses en el cargo. Es verdad que hasta el momento ya ha tomado decisiones muy valientes y muy bien orientadas, a pesar del bloqueo legislativo, para que éstas no terminen saliendo adelante. Pero en cualquier caso, todavía es muy pronto para juzgar cuáles van a ser los resultados económicos, políticos y sociales de la presidencia de Javier Milley. Pero aparte de esta tarea fundamental como reconstructor de los fundamentos institucionales de Argentina, Javier Milley está desarrollando, tanto en Hispanoamérica como ahora en Europa, una labor impagable de difusión, de divulgación de las ideas liberales libertarias. Ojalá las sociedades europeas se inspiren un poquito por estas ideas y en lugar de aferrarse a la socialdemocracia existente o de girar hacia el nacionalismo fascistoide, den una oportunidad al liberalismo libertario.